de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa y traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan límites en la amistad, México y Estados Unidos, la utopía desarmada, la vida en rojo, una biografía de Che Guevara, la herencia, arqueología de la asociación presidencial en México y otros más números que ha escrito Jorge Castañeda. Le damos el uso de la voz a Jorge Castañeda. Gracias. Gracias, diputado, por la presentación. Gracias, senador, por la invitación. Gracias, Diego, a Jorge, por compartir esta reunión con ustedes. Como venimos discutiendo desde hace muchos años con Diego, en particular, desde el video, en mayo, aquí en México y con Liza. El tema de la regulación internacional y de la marihuana es un tema que me parece un mayor relieve, va a ser más destacado en los debates que estamos llevando a cabo en México hoy. Yo celebro en particular que el Senado haya decidido incluir este aspecto de regulación internacional en su temario, a diferencia del gobierno de la República, que se niega categóricamente hacer un foro sobre el aspecto internacional. Hay uno de salud, hay uno de ética, no se se niega categóricamente a que haya un foro internacional. ¿Por qué? Porque ese sí lo tienen perdido de antemático. No tienen cómo negar ahí que en ese aspecto México está a la vanguardia o que México debe seguir por la línea actual. Y lo que se les presentaría en ese tipo de foro, si invitaron a personas como Diego, o a su ex jefe, el presidente Mujica, o si invitaron a los gobernadores de los estados de la Unión Americana que ya han legalizado la marihuana terapéutica y lúdica, o si invitaron al presidente Santos de Colombia que por decreto legalizó la marihuana terapéutica, o al primer nuevo best friend del presidente Peña, Justin Trudeau, de Canadá, pues tendría que el presidente Peña, por ejemplo, con Trudeau, explicarle que está mal Trudeau, que no entiende. Aunque haya fumado marihuana Trudeau muchas veces, incluso recientemente, él no entiende, que en cambio Peña Neto sí entiende. Él sabe que es una droga de entrada. Lo ha comprobado científicamente, entre otras formas, platicando con sus hijos, que son una fuente de sabiduría inmensa. Todos los hijos de los presidentes en México son fuentes de sabiduría. Bueno, ¿qué les digo? Reconocimos muchos a lo largo de los años. Es la mejor interlocución que puede uno tener. Entonces, lo que es interesante de esta negativa del gobierno a tener un foro internacional es que lo tienen perdido. Y por eso quisiera, nada más, ser muy breve, pero referirme a dos o tres acontecimientos un poco más recientes. Ya Lisa seguramente mencionó los de los años anteriores, pero creo que hay dos o tres que están en puerta y que pueden ser muy interesantes. El primero justamente es el de Canadá. En Canadá, desde hace tiempo, distintas provincias de la provincia han legalizado o instituir una tolerancia de facto para el cultivo y el consumo de marihuana. Si no me equivoco, la que más ha avanzado es la columna británica, donde para todos fines prácticos la marihuana es legal, de consumo, producción, etc. Al grado que la producción de columna británica, que es de alta calidad, está quitándole mercado no sólo al norte de California, sino por supuesto nos está quitando mercado nosotros. Y por algún motivo, pues aquí no tenemos el apoyo al campo y el apoyo a la exportación. Yo creo que Zagarpa y ProMéxico deberían esforzarse mucho más para que no perdiéramos el segmento de mercado de marihuana en Estados Unidos. Hemos perdido en los últimos años, hemos perdido muchísimo. Lea la marihuana mexicana en Estados Unidos por definiciones de segunda. Es, digamos, malona. No voy a usar otra palabra, pero me entiende. Trudeau lo que dijo durante su campaña fue que él ya pensaba introducir una iniciativa de ley, presentar una iniciativa de ley, que legalizara la marihuana para fines lúdicos, recreativos, a nivel federal, yendo más allá de las provincias, porque hay algunas que no lo han hecho, que son más reacias. Y esas pueden crear problemas constitucionales, problemas de comercio interprovincial, como hay en Estados Unidos, ahorita se cae en un rato, en este punto, de tal suerte que prefiere Trudeau simplemente dar este paso adicional para el cual hay un gran apoyo de opinión pública en Canadá, aunque hay sectores muy conservadores que eso oponen, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, si no me equivoco. Esto lo harán en el transcurso del año. Entonces, me parece que sería, es interesante tratar, ya fuera de Roma, de convencer al gobierno del presidente Peña, de la cancillería, secretario Soler, que hablen con sus interlocutores canadienses, ya no pueden alegar que es un gobierno hostil a México, como sí lo fue el de Jardín, es un gobierno que quiere ser amigo, en lo de las visas, en lo de la visión de América del Norte, del trilateralismo, no quiere ser, ya veremos si los resultados están a la altura de los deseos inicialmente planteados por Trudeau y correspondidos por Peña. Es un gobierno joven, liberal, abierto, que ha retomado el camino de Canadá de participación en distintas cuestiones internacionales, en las operaciones de mantenimiento de la paz, etc. Bueno, que hablen con ellos. A ver, que le pregunte Peña a Trudeau, será una conversación fantástica. Oye, Joste, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cómo te han convencido? ¿Qué no sabes que son una droga de entrada? Y luego escuchar la respuesta de Trudeau, que no es ningún idiota, desde ningún punto de vista, una vida muy intensa, muy activa, hijo del primer ministro, el primer ministro más popular en la historia moderna de Canadá, parlamentario, viajero, hombre con hijos también. Bueno, que le pregunte y tenga esa discusión. A mí me parece que para México el tema de Canadá este año puede ser uno de los temas decisivos. Creo que hay que darle la mayor importancia posible y seguirlo muy de cerca. Ojalá nuestro nuevo embajador en Ottawa, Agustín García López, informe con regularidad a relaciones, pero no solo a relaciones, que escriba, que dé entrevistas, que platique sobre qué está sucediendo en Canadá. Y ojalá, por ejemplo, este foro sea muy interesante, si no se puede ahora, Mario, quizás después, a invitar a la embajadora, de Canadá, acaba de llegar, del nuevo gobierno, para que exponga la posición del nuevo gobierno, para que conozcamos cómo es posible, semejador, hombre, embajador, que explique la posición del nuevo gobierno a un público en México que no conoce esa posición. El segundo tema que quiero comentar, y no es en orden cronológico, pero que es así de importancia, pero es lo que viene en California, que seguramente se habrá, se seguirá platicando. Ya prácticamente tienen las firmas, los impulsores de la iniciativa popular o referéndum sobre la legalización plena, producción, consumo, distribución médica y recreativa en California, prácticamente tienen las firmas ya, pero más importante que las firmas, o igual de importante, tienen el dinero, porque a diferencia de la vez pasada, cuando solo Peter Lewis, que ya murió, y solo expulso un millón al mero final, que realmente no fue suficiente, esta vez solo se está poniendo dinero desde un principio, pero sobre todo el que compró la causa es Mark Zuckerberg. Y, pues, tener a Facebook de tu lado en California no es una mala idea. Si a mí me preguntaran a quién quisiera yo de aliado para una causa en California, se me hace que Facebook es una buena idea, tanto en términos de dinero, como parece que hay muchos seguidores. seguidores del dueño de Facebook, digo, no son nuestros, simplemente. Y, además, redactaron la iniciativa de una manera mucho más inteligente y mucho más ilustrada, aprendiendo de los errores de la vez pasada, de tal suerte que parece ser, por origen, Misa, que van a tener apoyos, por ejemplo, de Los Ángeles, por ejemplo, de San Francisco, de San Francisco, etcétera, es decir, de los grandes diarios de California, que la vez pasada se opusieron. De tal suerte que todo parece indicar que esta vez sí, el 5 o 6 de momento, no me acuerdo exactamente qué fecha, se aprobará el uso recreativo pleno, producción, consumo, distribución, etcétera, de la marihuana en California. Y yo sí quisiera saber qué pensamos hacer nosotros en México cuando esto sucede. Antes todavía el presidente Peña podría decir, hace un par de años, pues cuando suceda, ya veremos. Pues sí, nada más que estamos a 10 meses y ya no a 3 años de que suceda. Y con una certeza mucho mayor de que así sea. A mí me parece que valdría mucho la pena que este diálogo también se empiece a dar, que empiece a haber un diálogo entre México y el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Sacramento, de cómo le vamos a hacer. De veras vamos a seguir decodizando marihuana, mandando a los soldados a buscar barco túneles, pidiendo la asesoría técnica al Chapo, a dónde están los túneles, cómo se descubren, etcétera, para una vez confiscada la marihuana, la incendiamos, la quemamos muy bien, salvo aquella que pasó por el barco túneles. Y esa se va a vender en el 7-Eleven, en el Oxxo, saliendo del túnel. Cada vez, donde vean una concentración de Oxxo sobre el 7-Eleven, seguramente es porque hay una salida del túnel. Pero si no, ahí se va a vender. Entonces, ¿cuál es la lógica de mandar a nuestras Fuerzas Armadas a hacer ese trabajo cuando el 95% de la producción mexicana es para exportación? No digo de calidad de exportación, pero con destino de exportación. Y segundo, cuando llega ya o llegará al principal mercado de consumo, que es California, usando 100 metros de frontera, se compra, se fuma, se vende legalmente. ¿Cuál es la lógica de seguir con eso? Es una segunda reflexión muy experta. Y la tercera tiene que ver con la asamblea de la ONU. A reserva de que cambien las cosas o de que Lisa me corrija, mi impresión es que lo máximo que puede salir de UNGAS, pero no es poco, es que de alguna manera se institucionalice la declaración de William Brownfield, el subsecretario de Estados Unidos, en materia de drogas, del año pasado. ¿Cuándo dijo que Estados Unidos consideraba que había varias interpretaciones posibles de las convenciones internacionales existentes? En gran medida, gracias al trabajo de Uruguay. Bueno, tú nos explicas. Pero esa declaración, pues tuvo una enorme importancia, sin ser indiscreto, creo que puedo comentar que al ministro Saldívar, tuvo mucha influencia esa declaración con el ministro Saldívar al redactar su ponencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que los dueños de las convenciones, los dueños del circo, los que mandan en este asunto desde hace 50 años, desde el 61, ellos ya dieron su interpretación, que es la que cuenta, de esas convenciones, de cómo se pueden interpretar. Los rusos, los musulmanes, los suecos, los italianos van a fatalear muchísimo. Los rusos sobre todo, los chinos también, pero los rusos son los peores de todos, los peores y extrañamente los suecos por razones bastante incomprensibles, y los pakistanís y los malasios. Pero si Estados Unidos ya acepta que esto sea uno de los resultados de UNGASS, y si hay un suficiente número de países, ojalá encabezados por México, por Uruguay, por Colombia y varios más, que empujen sólo a eso, que quede formalizada esta declaración, esta intención de Estados Unidos, de que todas las interpretaciones prácticamente caben dentro de las convenciones, y que lo que ha hecho Uruguay, o lo que ha hecho ahora Colombia, o lo que hacen los estados de la Unión Americana, son compatibles con las convenciones, pues ya salimos de gana. A lo mejor es demasiado esperar de una asamblea especial de Down, donde no suele salir nunca nada, pero en este caso tal vez pueda salir eso por lo menos. Parece que estos tres acontecimientos, lo de Canadá, que es inminente, lo de UNGASS, que es el 19 de abril, y lo de California, que es el 4 o 5 de noviembre, pues son tres de Arizona también, que es un estado también muy importante para nosotros, porque eso lo tenga. De nuevo, habrá marco, túneles y nogales, seguramente. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Muchísimas gracias. Muchas gracias.